¿Qué tipo de tecnologías o qué tipo de experiencias creen ustedes que podrían implementar a partir de lo que sucedió con la pandemia, pero que se podrían convertir en algo permanente, pensando, por ejemplo, en que el museo está en Las Condes, pero Internet está en todo Chile y eventualmente el público se podría ampliar? ¿Cómo están viendo esas posibilidades de ampliarse a partir de lo que ofrecen los recursos digitales? Bueno, desde el día uno nos ampliamos. Desde el día uno hay un acto de reacción. La persona que diga que yo lo veía venir es completamente... está Nostradamus y está esa persona, porque son generales después de la guerra. Pero después de los procesos de reacciones, lo principal que nos dijimos es olvidémonos de Las Condes, o sea, no olvidamos de la gente Las Condes, sino que olvidémonos de las traspases físicas. Esto es llegar a todo el mundo. Olvidémonos de eso. Nosotros hemos tenido un proceso donde estamos, por ejemplo, ahora empezando a trabajar en los subtitulajes de los videos, porque solamente con las pequeñas métricas que tenemos de nuestra página, nosotros tenemos acumulado desde el 30 de marzo hasta la fecha más de 4.000 a 5.000 visitas desde Estados Unidos, 2.000 desde Italia. Entonces, yo no puedo saber si es la misma persona que nos visitó 5.000 veces o 3 personas, pero... Difícil. Difícil. Y no se trata de eso, se trata de entender el acto de globalización que tiene esta cultura. Yo hablo de la democratización de la cultura, como antiguamente en el mundo del mundo de la internet se habló de la democratización de la información. Yo hablo de la democratización de la cultura. Está ahí. Es un mundo tan global que tratar de encerrarlo en un cubo es súper complejo. O sea, es. Es un mar eterno. La gente se puede meter, se puede tener... Puedes hacer lo que quieras en internet. Puedes leer solamente lo que te gusta. Puedes aprender más cosas. La decisión es personal porque es un mundo súper personal. De hecho, es un mundo súper anónimo en ese sentido. Pero los museos... O sea, lo que nosotros hacemos es, diría uno, empezar en esta internacionalización y también empezar a entender desde una forma, desde museo, obviamente desde nuestra exhibición actual que estamos teniendo, siempre manteniendo los movimientos de la exhibición de una lectura por Chile. ¿Qué más podemos hablar? Nosotros, por ejemplo, hicimos un taller de reciclaje porque la lectura por Chile tiene un mensaje de sustentabilidad con la fundación Basura, donde transformaba una polera vieja en una majadera como este estilo de lana. Y así hay otras cosas. La bolsa para el supermercado, si se te olvide. Un montón de cosas.